Y se termina en 62 Ah puede ser No no si puede ser Porque hay diferencia de 2 después Mejor de 3 digamos Puede ser Creo No se nunca vi eso Che la van a ganar con Carpa bien Stracca Con Carpa, Ruggerton 3 Vangado Yo estoy muy de las predictions Oye que Stracca en este mapa va a dar que hablar Bien Bien Franar bien jugado Mirá que bien Ah igual le puso alto que Ah no llega, tiene de Fius pero no llega ni al palo Que locura va a Franarle el Aco Kubarmi Que bueno le cuesta el juego a el Si no Que lo peor momento te hace reir El Aco Kubarmi El Aco Kubarmi Eh poco se habla del 4K de Stracca en la pistola No no se habla poco eh porque Eran 2B4 eh, ustedes llegaron un poco más tarde Si, es verdad Era 2B4 Era 2B4 Que lo dio vuelta Es, es, es Cracca Jugador oficial de la Kubarmi Este es un mapa de Stracca igual Muy de viejo, muy de esconderse en las cajas Mapa full Stracca Vázquez Full Stracca es muy de asegurar las pistons Pero después como que dice Ya esta, nos vemos en las próximas pistons Y ve mi timba ¿Hay algún mod para hacer las timbas? No se yo hacerla Ah se ha caido Gaby con la Yo dije que Gaby este mapa no iba a matar muchos Espero que me equivoque eh Espero que te equivoque bro Yo tambien espero equivocarme No quiero que vea el bot No quiero que vea el bot y que diga Ve la concha Es Cracca Es Cracca que ya empieza a farmetear Ojo, 6-0 Se lleva las kills El Rurru que pasa al side No, no La peor La peor Y ahora ponemos a Gaby Que va a reventar a Ruggiardo Dale, dejate morir a Ruggiardo Ahí esta Esa quiere subidora eh Bien, bien, bien Esa quiere subidora, farmeas un toque Es general Rurru, volando como por el side Digamos Que buen roster tiene la Coscu Army señores Que buen roster carajo Que buen roster Amistades Habilidad, talento El Gonzalo Vanzo dueño de la Coscu Army Puede ser del equipo de 4 Experiencia, años Jugadores de primer nivel como Gaby Como Juanete Para mi Juanete es uno de los mejores jugadores de la región eh Si, es muy sólido Juanete En términos de habilidad De si que es poco eh Es Eh No poco pero no es muy bueno en tantos mapas O sea, es como que en algunos mapas es tier 1 Y en otros mapas es tier 2 Pero siempre es muy bueno Lo que tiene el Coscu Army es que para mi Le puede ganar como hasta 9 Z O hasta como puede perder contra Pichichi y Molotov Si Pichichi y Molotov Me encantó ese nombre eh Ah, es el pese Pichichi y Molotov Pichich ¿Es de qué? De Peseto Uh Ah Está bien el Pichichi y Molotov No sabía, no sabía El Pichich Pichichi y Molotov Pichichi y Molotov Pichichi y Molotov Tomate y Lechuga Y Huevo Pase que el Sándwich usa pan, harinas Flo Un completo de... No importa boludo, yo estoy re bien Yo bajé 3 kilos que puedo recuperar Las vacas te pregunté si habías chupado Pero comido Comí un montón amigo Un montón Como tiene que ser Iván, vacaciones Si pero un montón con unas ganas Jajaja Boludo Ehm Como que viste cuando hacés comida en todos los restaurantes todos los días Si, si Porque ya te encanta pedirte un postre Uff La Vanessa Nosotros fuimos a comer con Luca y Gordo hace 2 días también Y pedimos nas y comimos nas Qué lindo ves comer boludo, es uno de los placeres más lindos de la vida Comer Coger Coger Y cagar Y cagar no me parece un gran placer boludo Vienes tracas Vienes tracas atento Igual cagar si amigo Cuando la caca está bien dura y que no te rompe tanto el culo Cuando se te abre bien el ojete Nah, no, ya están yendo Se me vaya a comparar eso con coger y comer boludo No, pero entra en el top Ese de ustedes quieren hacer otra cosa boludo No, pero entro en el top No Creo que dormir entra mejor Porque dormir Osea no es un gran placer dormir No, 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 no Para mi dormir es una fronca Dormir es una fronca Pero pará, Julio Pero pará Dormir te es piola pero hay ocasiones que están muy piolas No, no Y hay ocasiones que te cagás de bronca Lo mejor que puede hacer es tipo que dormir es una fronca Tipo 7 de la tarde, lluvia terrencial No, no Puedo decir el verdadero placer A ver dale, dale, decilo El verdadero placer es bañarse No, no, no Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Una ducha Una ducha tipo Cuando llegas de De lo que sea De lo que sea De lo que sea eh Yo estoy seguro que más de uno en el chat lo hace Y no Seguro, seguro Si, seguro de más de un sucio seguro Amigo Pero como hacías boludo Como aguantabas el olor a poronga boludo Llegaba, estabas cansado No, pasa que estaba tan cansado Que no hacía solamente basque Escuela, baco Estaba sucio 100% Claro, si Llegaba, me acostaba A las 8 de la mañana A las 9 de la noche a tu casa Si, llegaba, me acostaba y desplanchaba El otro día me levantaba todo pegoteado Pero la pasaba re peor Que asco, no No puedo meterme a la cama sin bañarme O sea, y si puedo meterme a la cama sin bañarme Es porque Ponele que Me bañé a la mañana Y estuve todo el día streameando Tampoco eh No, mirá solos Mirá solos Es muy poca a veces Aló Aló No, no, no puedo, no puedo Yo antes de acostarme no me baño Me baño a la mañana todos los días Escuchame, escuchame, escuchame Escuchame este escenario Escuchame este escenario A ver Si tomaste Por ejemplo Vas desde Buenos Aires a Mar del Plata en un plus mar O, si querés Vas de Buenos Aires a Brasil O sea En un avión Si O si querés un vuelo más largo a Estados Unidos en avión Tipo 10 horas de viaje Ponele Si, lo primero que haces Lo primero que haces es bañarte Que cuando llegás Si, es el placer más lindo del planeta Igual 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 No hay nada más placentero que estar de vacaciones Y llegar a tu cama No, pero ponele No se Vas en Bonde a la playa Te caes directamente a la playa No, no, para No, no, para Eso es Uno de los mejores placeres Amigos Llegar después de no haber estado No sé Una semana en tu casa Y dormir en tu cama Y bañarte en tu cama Y todo, todo Estar en tu casa Estar en tu casa Si boludo, tener a mano las latitas de coca Y algo incómodo Algo incómodo Pongo ahora Osea ir a la playa Y volver a tu depto Y todo Con las patas llenas de arena Las mallas llenas de arena Eso es un incómodo Banearte Banearte Y ver como la ducha Se llena de arena el piso Y más incómodo aún cuando vas con alguien Que no le importa eso Y deja todo Se llena de arena por todos lados La arena lo más incómodo que existe La arena es una garompa Y haz que la playa a mí Y más por ahí te bañás Después de estar en la cama Te tocás la oreja Y tenés arena todavía El pelo Te sacudés el pelo Y siempre tenés arena boludo Si es una desgracia eso Que bronca Después la vacaciones llenas de tu casa Pero bueno Ahí te digo Banearte ahí es el mejor momento Pulo birra Todo el día birra Pero el pedo de la birra Es el pedo que la pasás fiola Está ahí Dios El pedo vas a quebrar boludo Claro Ese está Igual ese es verdad Ese está en la playa Y también hay otro en la playa Que Es el que Se tomó 5 días de vacaciones en enero Y le costó una banda Y se nota Porque está lloviendo Y se mete al mar igual Si Si Ya está Me vale de baja Ya está Ya está boludo Igual que paja ir de vacaciones Que te llena boludo Ese también es tremendo Ahora Juanete Limpia el ángulo Si limpia el ángulo claro Lo limpio y lo destruyo Lo limpio y lo reviento Ojo con Estraca Que está con la mira tensa Ay Ahí va Como para no dar chances Se viene el 5 El que va a la playa así que Que tiene 3 o 4 días Va por un fin de semana Y le costó una banda Que también lo banco obviamente Pero hay más actividad para hacer que ir a la playa Pero digo Sí obvio Ese es el que va y aunque haya un viento Haya un no sé un Catrina Que te rompe las patas la arena Se queda Se queda Se queda con la campera Que linda que está la playa Y está linda te haces un mate Te dice No no te hago un carajo Me voy a tomar arena Hijo de puta Lucho va con la pick up Se lleva una cacerola Se hace un fuego Se hace unos videos Sí obvio Todo Todo ¿Van a guardar? Safe use Safe use ronda 5 Pero tenía para ganarla No Tienen defuse Si tienen defuse Ah tienen defuse Pero bueno Yo creo que no llegaban Porque estaban en el pistol igual eh No tiene chaleco No tiene chaleco No tiene nada Idealmente estaban en full pistol Esa arma la agarra Uh quiero decir que probabas los churros de Manolo y son God Uh quedan unos churros amigo Que rico que son los churros Los mejores son los churros del topo brother Los del topo están muy bien Dejéselo amigo Si si Yo banco No hermano están muy peor El topo están muy sólidos El topo es God amigo El topo En la 3 y 110 El topo El topo El topo El topo churros 7 de la mañana con cuquijas Haciendo fila No 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 Locura Cuquijas Imaginate que te entran a tu chumería Vallegas y cuquijas Que lindo No 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 Ya los ve si esto van a comprar Grande Esto no se va a quedar con hambre Te viene una compra mayorista Que bien nos salvaron el día este loco Cuidado mal Juanete Juanete se abre ¡Seee! Uy Hicieron mierda Ahora si ven las rotaciones de rotación y le está muy bien listo soy nuestro dije 16 13 para la meta pero viene muy bien por mí extra que ya está y está que ya está en modo y está que ya está en modo vamos a cogerlo vamos a coger ganó un zeta y perdió un zeta como salió un zeta ganó al oficial y sí o sea que posible cruce entre coscuarmi y un zeta en el día del año febrero no se arruinan los sueños gracias cordia por el turn igual mejor tiran hype va a estar piola amigo yo de acá a fines de febrero me olvide del hype si bueno pero por eso ahí tienen que trabajar aparte marketing tirar banner seguido, tool, publicidad para acá para fines de febrero yo estoy vacunado contra el covid boludo si y no eso creo o no creo amigo no creo justo eso me parece que no no creo no creo no no creo no igual este año ya se van a recuperar todo para mí me tiró un pedo que está muy agriando oh ese cargado con olor a huevo igual que rico que es tu pedo boludo mal cuando te lo tirás abajo de la sabana y te lo muevas todo oh yo lo sabaneo siempre viene así toda una ola lo sabaneo amigo el pedo se sabanea siempre si si literal yo durmo con mi novia yo durmo con mi novia lo sabaneo lo sabaneo yo durmo con mi novia yo durmo con mi novia sabanear el pedo ahora yo durmo con mi novia es como que tengo prohibido cada vez que lo hago no lo hago no nada obvio no pero tiene el rusky por la cabeza diciendo sabaneo Bueno, te llevó, leh ¡Uy, bien jugada! Que bien, Gaby matando dos Y Juan le tiene a Kunetrade El Rurru que estaba al mar... No, no, no... Juegos... ¡Counter Champagne! Estoy viendo... ¡Qué solida, está Kokuami! Muy Champagne, muy Champagne La verdad que veo a Uruguayo jugando bien y para... Sí, se ve que lo estuvieron entrenando un poquito los pibes ¡Ela Kokuami! ¡Ela Kokuami! En los peores momentos, te hace reír Amigos, entrando Waxpert ayuda mucho la liga, guacho Loguense en Waxpert, por favor Pasen el... La página Waxpert.com por el chat, por favor Es Waxpert, para los que no saben Waxpert es los que ponen los premios de WPL Si se loguean ahí, ven la actividad latinoamerica en Waxpert y nos siguen pagando los premios Sechibum Dale Sechibum con Waxpert Lo pongo todo en las premios Y firmamos contratos ya con Facebook Así que el lunes se viene anuncio de Que somos oficialmente Hub profesional y oficializado por Facebook Ea, 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 ea Facey plataforma número uno de todo el mundo Ea, 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 ea Ea, 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 ea Ea, 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 ea Ea, ea, ea Ea, ea, ea Ea, ea, ea Socinio jogando No, no, no Juanete, Juanete Un mamá Quien asesina tu Yogo Sechio 1 Solamente queda Q No empieza a ir a parar El trate perfecto de Nahuel Vazquez El trate Y ronda 8 Para la Coscu armada, bro Gol, gol, gol Bien Coscu Army, bien Coscu Army Que no deja, no deja respirar, la meta El día El día Para que está el día A ver, tiren en el chat para que está el día Yo creo que el día está Está medio nublado Gracias Nano Gracias Nano por los 4 meses amigo Gracias amigo Gracias amigo Para que está el día, no? Yo no, no, para una WSBL Winding League, me gusta, me gusta que piensen Para estar con tu hermana, dale Gorriado de mierda Para piletas, no sé, está medio nublado Yo creo que está Para piletas con amigos, pero no estar metido en la pileta Sino alrededor, tomando unas birras Igual no, no, no me cierra amigo No me cierra Pero no, no encuentro para que está el día Para mí, está para dormir Uh, igual yo ya tengo para que está el día Para viajar en el auto Yendo a un destino Si, está nubladito, no hay mucho sol Más grande pegación acá Nada, está estilo para viajar No, está para viajar Uno es Tere, Iris S No sé, para mirar el fork y después Mirar así esto, no? Me gustó Tortas fritas, no? Tortas fritas de la abuela Sí, igual yo he casi ido a Tortas fritas Pero no sé Uy, Royardo se abrió Fue un full gocino con los pibes Y también está para hacer deporte Porque está nublado, no pega el sol Bah, aunque hay gente que le gusta el sol Haciendo deporte con sol, pero... ¡Huelado! Para redrogarse abajo del sol Tomando Keta MD Dándole a la merca Ah bueno, ese es el que estaba Ah, completo Metirse un dedo en el culo y que te cojan Me llamo Joaquín Tengo... bueno Dale amigo, piola Ese se ve que quería hacer tarde completa, no? Y después matar a un poli Está re picado Bueno, solamente acá el Rurru A mi no me da problema Para tocar una tetita Para tocar una tetita La pileta... Está para tirarse una pileta cargada de COVID Para tomar un fafa en el culo en un traba Acá se habla de droga? No, amigo Jugar al basket en una placita Piola, piola, me sirve Igual encontré para que está el día Está para hundida para... Ir a correr en karting Siento que un día para ir a andar en karting Pero no el karting de interrago Que está hundido Un karting que anda en piola de competición Una tarde full Karting full Una pista de moto 8-2 bien Bueno, ahora voy a hacer pregunta Para que está el día hoy? Para vos para que está el día? El día está... Sabiendo que está anulado Para streamear Te la re baje Está bien, está bien Vos pensando siempre en laburo Son tipos responsables Me mando un mensaje NHL Me dijo para dormir ¿En serio? Para dormir era también Vos porque no dormiste? Yo dormía hasta las 2 de la tarde Otro placer para mi Para mi por lo menos Cuando te siga la comida Que sabés que la vas a disfrutar Un video buena Tipo el... Ya sabés que es rica Cuando sabés que llega Que está ahí Así ya está Justo antes de comer amigo Ya, no era el rumbo Eh... Me di cuenta algo De este año Que es la primera vez En mucho tiempo Que en enero Es un mes Donde hay muy poca gente En Twitch Tiró Tiro Es que es raro Pero normalmente es al revés Y capaz debería ser al revés Aparte por el tema de la pandemia Y todo Pero pasa que en este... Para mi es al revés Por eso Por la pandemia la gente ya está hinchada a los huevos Y se fue de ocasiones y chau Claro por eso Tuvo todo el daño viendo Twitch Ya está La gana de estar acá dice Tala eh Lo voy a poner entonces A ver ¿Estás jugando el Valorant? ¿Estás jugando el Valorant? Seguro, si ¿Estás modo Valorant? ¿Taleo? ¿Talobis? Sí, pero es una lastima Estaba jugando Valorant Dea Me caía bien Yo me iba a pasar al LoL ¿Qué onda con el Valorant? Yo creo que... No vi más... No vi más Valorant en mi juego Del... 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 De 9z ¿Eh? Sale campeón, realmente aclaro Crea... Los pijamos del Fortnite Sin dudarlo Pero no vi más Valorant desde ese momento Si van Uhhh Ya sé para qué está el día El día está para... A ver, quiero... Quiero ver cómo está la temperatura No, afuera está pesado Afuera está pesado Está para acostarse Full oscuro Con el aire prendido Tapado En calzoncillo No voy a decir mola Pero en... Como cuando puedas dormir Y para ver una saga de Harry Potter ¡Oh! Para... ¡Oh! O de Hacking Musical No, de Hacking Musical De Hacking Musical De Hacking Musical Sí, sigue una... Para ver Hacking Musical De Hacking Musical ¡Sí! ¡Está de Rocky! Oh, igual Rocky... ¿Me cuides de dónde? ¿Te pudrió? No, no... Estoy diciendo que para mí el día está Para estar acostado Con aire Mirando una... Una saga... Para mí de Hacking Musical O de... Harry Potter Harry Potter... Harry Potter juega, eh O... 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 O las 3 del señor de los ánimos No, no la vi eso No, no la vi No, no la vi No puedo creerlo Igual sí, Rocky también es Seba Pero... Pero... Pero es medio... Pero es medio sad Rocky también Sí... En vez de Hacking Musical Y algo alegre Harry Potter también No hay algo... No hay para ver algo sad ¿Entendés? O Rápido y Furioso también Pero Rápido y Furioso... No, porque yo veo Rápido y Furioso Yo... Lo veo a... A Pau Walker y ya me deprimo ¿Entendés? O sea que está muerto No, entonces Rápido y Furioso no va a... Ehm... Rápido y Furioso no la vi ninguna Y... No me va a llamar nunca Nooo... Nooo... Tiraron una en el chat Que es la trilogía del Padrino No... No... Pero amigo, te dormís No... No... Te... Pero yo... Ojo Rambo, Rambo mal Rambo puede ser... Te dormís señor Pero si te dormís no pasa nada amigo Está tirado ahí Si No, no... Padrino Los días así son para ver series más que películas La que? Igual yo soy más de serie que películas La película me da paja Soy más de serie, boludo Porque la peli... O sea... La película me da paja saber que dura... Dos horas, ¿ne? Tipo que no... No sé... No, pero tenés que ver... A mí lo que me pasa con las... Lo que son que? Que tienen tipo continuación boludo En varias películas A mí me pasa con las series Que me engancho mucho a las series Y después... Me entendés como que no sé Pienso mucho la serie en mi cabeza cuando... No sé... Me engancho, me engancho mucho Pero no porque... No porque dure solo dos horas Atán, al revés Porque dura dos horas de corrido Me da paja O más todavía Ah bueno... La serie yo sé que son 40 minutos Y pinta después de ver Y si no... Pero... Es que realmente ve serie y le gusta No ve solamente un capítulo Ve 5 o 6 por día Y te formeas 5 o 6 horas Pero vos no estás atado a verlo ¿Entendés? De la película no podés tipo... A la hora y media decir... No, hoy, hoy, hoy Te tenías que... Lavar las 3 horas de la película Es un día para... Es lógico Es un día para las series porque... Un día como hoy te vas a levantar mucho Vas a gozar mucho el Seru Mal Vas a chequear las redes Vas a ver a la gente feliz En... En algún lado del mundo Y vos no Vas a ver una historia del Momo en la mitad de un bosque ¿Entendés? Vas a ver a Juago López y a Pimpiano haciendo alguna Entonces va... Necesitas estar atento a eso Necesitas una serie También me sirve ahí en el chat La... La serie del Vanero López La de Argentina Esa no me sirve La Vanero es súper poderoso Otra cosa es que... Nunca viste Un día como hoy te vas a servir las bolas Por lo menos una o dos veces Para mí el día está para ver los partidos de la Huesca, amigo Que hay un nivelazo increíble También Mapa, y tú puedes jugar mi ver su meta Mal No es un día para ver The Office para ver Que nada The Office se ve de noche No es un día para ver nada... Nada de comedia Para ver... Nada de comedia no No, no, no... Hace calor para ver comedia Pero vos esta noche vas a ver comedia? Bueno... Sí, pero... De noche se puede Claro... De noche no hace calor Claro... ¿Vos querés decir que lo que va esta noche no es comedia? Si no que está acabando Es un embole Es una mierda, boludo... Es el loco Es una mierda, boludo... Es el loco Marco en base, mayor... Está por perder Malvinas ¿Cuánto? No... 15-13 Ah, me confundí... Mapa era al revés... El otro era 15-13 Acá estamos en 9-4 Acá estamos en 9-4, eh... Mmm... ¡Está fin! Eran dos motos Hoy es un día para ver tipo Prison Break ¡Maaaaa! ¡Prison Break! ¡Prison Break! La primera Igual... A mí me segan todas las de Prison Break Yo cuando agarré una serie como que... Como de... Como de Walking Dead Yo la termino pero ahí piensan que la termino por compromiso Ponenle... Prison Break la termino por compromiso Porque creo que la última o las últimas dos son reales Puede que la última temporada... Pero la última temporada es que sacó tipo un montón de tiempo después Si... Y va a haber otra No, no, yo a esta no la vi creo Va a haber otra ahora creo Las 5 es... No la vi tampoco Las pajas que cuando sacan así por mucho tiempo te olvidás que pasó en toda la trasera Yo sé, yo sé que en un... En un momento... Como media... Volaza... Yo igual... Por ejemplo la empecé a ver cuando estaba en octava temporada más o menos Y la vi todo de corrido Me pasa mucho con... Me pasa mucho con Prison Break Que tipo... Ya está... Ya se jaspó una casa... Ya entendimos... Buscando una cosa... Yo la dejé ver por eso... Hola... Oh... Con una aplicación de teléfono... Se genera rápido Me... Se llega a tu casa y todo... Uy, uy... Se escuchó ahí los... Los pelotos rotos... Que onda... Bueno... Parece que van a nuke en la otra cabina eh... Nukeciña... Que buen día para comer unas frutillas boludo por ejemplo no? Unos tererés... Oh... Amigo... No... Me hago un tererés ya... Permiso... Anda... ¿No lo hizo? 5 salchichas... Están todas ahí todavía... Es un asco... No... 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 Te dan 4 en vez encima eh... Yo... Desde que vino el cheque de limpiar... Me hice... Nugget... Me hice ver más otra cosa... La ve... La ve todo... El gordo hizo dos cosas... Está todo su... Y yo te dejando uno... Un platito... Pero ahora después lo vas a lavar... Eso está mal... Eso está mal... Eso acumula... Uy... Estraca... Saldrá... La... Usará la victoriosa... No creo eh... A Estraca le gusta esta... Si vale... Si pero está difícil eh... Ojo... Me gustó... Mitad de vida... Lucas está generando alimento... Está generando materia prima... Se va a abrir eh... Ese chico se va a abrir... Me gusta Estraca... Ay no... La estás labiando mucho... La we... Ahí eh... Ahí no te... 10-5... Para... 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 Para mí... Uh... Me comienzo... Me callo... El tostado ha sido... Colocado en la tostadera... La tostadera... La tostadera... 10-5... La tostadera... La tostadera... Me mandaron un audio de dos minutos y medio... Ahí está... Nooo... La tostadera me lo confirmo... Mano en el corazón... ¿Qué? No te conté pero... Tendrían que prohibirse... ¿Por qué? Ayer lo puse... Ayer tenía la Panamericana libre... Nooo... Es una pija mandar y recibir... Nooo... No, no, es una pija escucharlo... Pero mandarlo no... ¿En serio? Ehhhh... Escribir amigo... Escribirse en un toque amigo... Escribirse en un toque amigo... Escribirse en un toque... Fala que... Juli ponele... Si venís por Panamericana... 150... No podés escribir... Tendrías mandar audio... Nah... ¿Por qué? ¿Cómo lo vas...? Nah... ¿Cómo no vas a mandar una audio? No, es mentira... Don, a vos que... Yo te... Te quiero... Quiero salir a dar una vuelta... ¿A ver? ¿A ver? Cuando quieras, padre... Máquina... Luca... Luca está en un modo... Que los pisa... O sea... Lo acelera a todas las cuadras... Si, obvio... Sea a 100... Fala de semáforo... Máquina... Está como... Un juguete nuevo... Te lo compró ayer, boludo... Voy a tener unas multas... Pero me chupa bien... A ver... Yo creo... Yo creo que mi auto... Ya va a tener fácil... 30 multas... Creo que igual en Argentina... Tener un Audi... Es el mínimo de que... Te chupen la pija las multas... Si... Y pasa que son... O sea... Ahora que lo pienso... Yo no sé como... Tipo seco... No sé como hace... Porque... O sea... Son autos... Pisarlo siempre... No tocárselo... Acelerás y ya... Está en 100... Claro... No te queda otra... Son autos que aceleran... Y te dan ganas de pisarlo... A parte... Ese... Si... Tienen el escape cambiado... Y tienen la válvula... No sé que... Ya... Yo tengo un 308... Y como hacen con la cocheira... Yo alquilo al frente... Luca también... Y el gordo... Lo guarda... El gordo es el más virgo... El gordo tiene auto... Porque se compró un auto que... No... No está conforme... Se compró un auto... Está cero conforme... Mite... Mite... Se compró un auto... De... De apurado... Y... No está conforme... ¿Cuál tiene? ¿Cuál tiene el gordo? 206... 206... 208... 208... Pero está... No... Planchado al Zopi... Por eso... Y no puedo usar... En los otros garages... Entonces... Nosotros no tenemos que comer... Que no podemos usar... Del edificio... Por ese auto... Que me dan ganas... Caerlo a piña... El gordo... Porque él... Se queja... Lo único que escucho... Son quejas... No, no... Se lo compró muy de apurado... Muy de apurado... Es que el gordo es eso... Ustedes se compran un auto... Y se quieren comprar un auto... Pero... Gordo... Ellos tienen... 3000 horas trimiada... Gordo... Le van a poder dar un lujo más grande... Gordo... Pajero... Vos sabés... Lucas... No es por eso... El auto del gordo está muy bien... Tipo... Está bueno como suena... No... El gordo está... El tema es que... Lo tiene muy bajo... Lo tiene muy bajo... Y yo le dije amigo... Ese auto está muy planchado... Levantar un poco... No se puede... Y no se... Si... Lo tendría que levantar... Porque... Posta que... Tiene que pasar a 5... Toda la... Toda la esquina tiene que frenar a 0... Y... Encima ponerlo costado... Que feo que es un auto planchado... Aparte... Que feo que es boludo... Dale... Y está bueno bajarlo... Pero... Este está... En punta... Horrible... Horrible... Me lo compré antes... ¿Dónde está? Me lo compré antes... Antes de que... Gordo... Ah... Los pibes... Pero estaban todos... Con esa del auto... Yo le dije al gordo... No te compres un auto todavía... Pará... Dale un tiempo a eso... Lo que pasa es que... El gordo es un manejo... El gordo lo compró antes... Pero... Yo... Lo compré después... Porque ya... Ya sabía... O sea... Yo ya tenía la fecha en que lo... Yo lo compré primero... Pero igual no es por un tema de comprar primero... Claro... El gordo lo compró porque... O sea... El gordo se compró un auto... Porque le encantan los autos... Pero... Lo que voy yo... No es eso... Se maniquea... Se maniquea con ustedes... No... Yo lo que voy... Es que el gordo se asuró... En comprar el auto... Cuando podría haber comprado... O sea... O sea... Claro... Exactamente... Porque... Él debe haber comprado un auto... Que no le represente una locura de gasto... Oh... Pero él podría haber aguantado un toque más... Y se podría comprar un auto mucho mejor que a él le encantan... Es un pajero... O sea... Un auto que lo vaya a ver... Y lo testee... Yo llegué... O sea... Yo ni lo testee... Pero porque ya... No hace falta... Pero... Yo llegué a la consideración... Y el auto... Y dije... Este es el auto... No, no, no... Tiene 50... Mil kilómetros... Está lindo... Está lindo... Está lindo... Para hacer un Audi... No es nada... Sí, sí, sí... Es para hacer el final de acá... Más de kilómetros... Y después vencerlo... Y después tirarlo a la basura... Remanija... Después de derrocharlo... Imaginate... Después de dejarlo con las llaves puestas ahí... En la calle... Que se los quede alguno... Comprate un RS7, Luca... A ver cuál se puede decir... El RS3, creo... Uuuu... God... El bol está bastante lejos... No es resistente... Pero igual... La mía... Irreal... Yo tengo pensado cambiar el auto también a... Voy a estar por Audi... Y yo ahora que Luca lo cambio... Y me subo ese auto... Y quiero cambiarlo ahora... Ya... No se me diga igual... Sí, obvio... Y Luchito es full BM... Pero yo voy por el BM... Yo lo veo muy BM a Luchito... Y tanto ahí... Y los cambios... The Moto batteries... El fota Luchito lo veo en BM... Amigo... Literal... El 구�a de los autos igual acá en Argentina... Es que... No pierden mucho valor, viste? No, además suben... Yo compré el mío... Y... A los dos días había subido... Nooooo... Ehhhh... Vamos busc ganzeerma... Ay está un buen interésate el mapa... Si conseguís un automático Luchito... Yo quiero un automático Yo quiero un automático Si, yo quiero un automático Yo quiero un automático Porque es mucho más cómodo Juli, yo Por ejemplo, es más, te pongo el ejemplo de mi viejo correr en auto Que le encanta el manual, agarro un automático Y no quiso agarrar un manual nunca más Pero esto es en capital Más en capital, obvio Si manejas siempre capital Puede ser, tipo ahí A mi me pasó bien, amigo Prefiero para estar Con el auto, manual Toda la vida, pero para estar en la ciudad A mi A mi manual me caga gusto Pero el automático es la comodidad, amigo Si, amigo, dejás bien el freno O sea, el freno te lo hacen cómodo Para quedarte ahí, tipo Si, si, ideal eso ¿Por qué no te gustaría Automático igual? Si, porque Manual es como para flashear la Toretto No, igual está peor Yo, manual me gusta mucho Porque está peor la meter cambios, rebajar, todo Pero en lo que es comodidad, amigo Vas acá, en Buenos Aires Las levas ¿Y? Muy divertido Muy bonache Bien ahí Si, si Encima podés toquetear Podés toquetear Poné el Sport Te tira los cambios Y nada Y nada No se puede matar a uno ¿Por qué frenar al level 19? Ok, más de 19 Una atividade ¿A la izquierda? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Si alguna vez a alguien No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no El de allá. Y freno, y freno con el pie izquierdo. No, no, no. Mi hermana me miró una cara de por favor no manejes más, don. No, es que, o sea, le pasaría a todos eso, o sea, no hay duda. Sí, sí, sí. No, a mí no me pasaría. Seguro. No, porque no sabés manejar, Julián. ¿Boludo? Voy a buscar el cargador del celu, que no sé dónde mierda le doy, boludo. ¿Qué manejar, Julián? ¿Qué aprendiste? Eh, me siguió mi hijo, porque él le aprendió las once también. Y le rompí la pica para que me enseñara las once también y era. Casi cualquiera que pase el manual automático, va a la primera vez, va a frenar. Alguna vez va a frenar con la izquierda. Capaz porque prendió el auto, sacó el freno, empezó a andar el auto y quiso frenar para dejarlo quiso un rato. El que pase el manual automático les pasa siempre, es algo lógico. Te puedo contar una también, cuando estaba yendo para... ¡Uuu! ¡Alto tiro! Cuando estaba yendo para Esaiza hace unos días, estaba yendo para venir a corrientes y me empezó a correr un camión. ¡Ja, ja! ¿Cómo? No, no te estoy jodiendo. ¡Ja, ja! Empezó a correr un... Yo estaba yendo tipo 60-70 para agarrar la onda verde y llegar más rápido porque... Eran las cinco y media de la mañana, no había nadie. La onda verde. Y tenía un camión... ¡Oh! Me había gustado que me estaba corriendo. Porque yo... No, boludo. Frené en un semáforo y el chabón se me quedó mirando y después me corría y me di cuenta que me corría porque yo iba... Son como cuatro o cinco carriles corrientes, ¿no? Yo iba con el carril del medio y la izquierda tenía un auto y el camión venía en la izquierda. Entonces yo paso al auto y el camión en vez de frenar lo pasa al auto por la izquierda, ¿entendés? Por el otro carril. Entonces como que volantea, lo pasa al auto y vuelve al otro carril como diciendo, sí, seguimos la misma, ¿ah? Es que no sé si estoy para correrle un camión. No, no. Me tira el camión. Me tira el camión y chao. Claro, o sea, mi auto es mucho más rápido. Pero no estoy para correrle un camión porque el chabón... No, no estoy. No, no, porque encima veníamos... Escuchá, Lucas, veníamos cortando semáforo tipo, ¿viste? Cuando llegás a la esquina y está cambiando... Sí, sí. Pasas a 60. Que tenés que ir frenando un toquecito antes para no pasar casi que en rojo porque encima si pasa uno... Sí. Si uno pasa cortando también del otro lado, te la pones. Te la pones. Bueno, el otro no frenaba. Es como que me quería ganar y yo digo, ¿vas a matar a alguien? Chabón, entonces dije, chabón, ¿qué pasa? Si alguien chocado era él. A mí hace... No, pero lo mata, por lo de un carro. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Nosotros, Lucho, de ayer desde donde nos fuimos a comer hasta casa... ¿Vos le hablaste al gordo que había sido? ¿Le había hablado? Sí, sí. Después fueron a la esquina ellos. Yo me volví con el gordo acá hace un rato. O sea, un rato no, no me volví. El gordo no... El gordo y yo... Nos agarramos el celu en todo el camino. Teníamos... Estábamos en Panamericana. ¡Ah! Iban tensionados. ¿Fuiste con Panamericana? Claro. A la una y media de la mañana. No hay nadie. Nadie. No, a una y media eran, no, dos. Yo también lo repise ahí, vale. Hasta la esquina lo repise ahí. Sí, sí. Yo cuando vuelvo a lo de mar también lo piso bastante. No, o sea, mi gordo no es tan rápido, pero volvo ligero. Y yo... Tenía que testear. Yo hace unos días, hace dos días también yo en el barrio, y me agarró algo muy placentero. En la onda verde, pero no en todo verde. Si no es que cuando estaba por el semáforo, iba cambiando de amarillo a verde. Tipo 30, 40 semáforos así, literal. Eso fue muy placentero. Me reía de lo placentero que era. ¡Muy bien, grudo! ¡Sí! ¡Aquí era de hecho todo el loco de fiesta! ¡Sí! ¡Buena ronda, buena ronda! Lo está pasando muy bien. Yo vuelvo a 150 por ahí. 15 o 6. Pero... Pero por Panamericana 150, fuera de juego parece que es un montón, pero no es tanto. Es una banda. No, no es tanto, grudo. No es tanto, pero a los coches los pasás como locos. Pero no hay coche. Bueno, yo cuando vuelvo no hay. Pero ya hay uno. Si yo veo un par de autos, yo ya no voy tampoco. Un 308, amigo. Bueno, un carazo terrible. No, bueno. Todo depende, sí. No, yo a veces freno, a veces no. Pero es que depende mucho, tipo, la cantidad de gente que hay. Y yo con el auto, un viaje y soy muy apurado, lo hice a 180 todo el viaje. 250 kilómetros. 180. La igual dice... 130. La máxima es 130. Lo que tiene Panamericana, capaz que no están muy allegados, es que tiene como 6 carriles. Si. Y si vos vas por el medio, no hay nadie. Literalmente no hay nadie. O sea, yo a veces vuelvo a las tres de la mañana y literalmente no hay autos. No, 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 no. Lo que pasa que hay uno. Pero eso es el momento de... Bueno, ¿a dónde está la cámara, la próxima cámara? Y hasta esta cámara... Tiene... Y la más ligera. Y la más ligera. Aceleradora. Amigo, lo clave es Waze que te marca todo. Hasta la cámara va ligero, Luka. Hasta la cámara vas flotando por el mapa. Después tiene que regular, pero... Yo ya me sé un par de las cámaras, entonces voy... Bueno, a 180 no iría nunca porque me da mucho cagazo ya. ¿Eh? Hice un tramo largo con un amigo. Si, es peligroso. Gol G6 a 180 y la verdad que... Yo ahorita viajé 270 kilómetros, 180, 190. Es más grande. Es más grande. O sea... ¿Yo? Depende el auto si te dan miedo o no. 190 in. Yo me di cuenta que pasar los 200 y doblar es hermoso. Hace... No, ni en peda. No, no, no. Está en modo Jumacher, Luka. No, ni en peda, ni en peda. Yo lo puse, boludo. Lo puse en AS. No me acuerdo... Yendo a Rosario... Eh... ¿A cuánto llega el tuyo, Toro? Y ayer llegó a 240. Ah, picado. Lo que hay que tener cuidado a la velocidad es que vos pensás que lo tenés controlado, pero la velocidad... No, Luka, 240... No lo puse nunca más esa velocidad. No, 240 es una locura, amigo. Eh, pero... Eh, pero a 200 llegó en un toque. No te imaginás lo rápido que llega a 200. Bueno, pero no lo... No, no, no... Ey, empecé a pegar un palo. No, no, no. No, no, no. No, no. No esquivaba gente a 240. No, ya sé, boludo. No, ya sé, boludo. Esquivaba. Igual... Igual... TIP. That Cher erf Ah.... TIP. Sink. ¡Gracias!